hola a todos bienvenidos de nuevo soy miguel ángel cantador de harley davison os vamos a mostrar en este vídeo de nuestro canal de youtube una pequeña modificación que hemos llevado a cabo en varios modelos touring si os dais cuenta mano izquierda tenemos lo que sería una ultra limited una fl htk en este caso del 2015 y a la derecha tenemos una street light especial en este caso del 2017 la modificación que os queremos mostrar en este caso si os dais cuenta en el street light es la conversión de la parte trasera en la cual ponemos lo que llamamos la fastia que es la pieza que abraza la maleta con las luces verticales de ley hay que chapar la aleta y se ponen las luces verticales de ley que da un toque muchísimo más para ver que como viene de serie como podéis observar aquí espero que os haya gustado si queréis más información nos podéis consultar a través de nuestra página web o de nuestras redes sociales o en el teléfono 942 500 550 muchas gracias